Y el gobernador de California, Gavin Newsom, ha informado que aún permanece la orden de quedarse en casa y aún más durante esta temporada de festividades. Esta orden se extiende hasta la próxima semana, permaneciendo incluso hasta después del año nuevo para todos los californianos. El gobernador dijo que esto se da debido al aumento de casos de COVID-19, lo cual ha puesto en una situación crítica al sistema hospitalario de California, además de elevar en el número de fallecimientos. Esta extensión aplica para bares, cervecerías, vinícolas, salones de belleza, peluquerías y establecimientos de cuidado personal, mientras que se permitirá a minoristas operar de forma limitada, utilizando cubrebocas y manteniendo la sana distancia. Algunos negocios impactados ya hablan de entablar demandas, mientras que otros buscan más ayuda del gobierno.